Buenos días a todos. En primer lugar, desde luego, le agradecimiento a CARI y al Comité de Organismos Internacionales IGE-20 por esta invitación. En segundo lugar, la disculpa anticipada. En el momento en que tengo un examen medio por las 10 y media, así que tengo que ajustarme muy estrictamente al horario, hasta las 10. Y sin mayores preámbulos, voy directamente al tema. Yo creo que estas dos últimas semanas en Venezuela han sido partiginosas, se han realizado una cantidad de situaciones nuevas, inclusive mucho de lo que uno, el sábado está en un programa analizando las situaciones y ya hoy no va a estar pensando de otra manera la situación en Venezuela. ¿Por qué digo esto? Bueno, básicamente porque en las dos últimas semanas estuvimos con el arranque tanto de la suspensión del referéndum por parte del Consejo Nacional Electoral, como la toma de Caracas y el semiparo que se dio el viernes y adicionalmente la convocatoria a un diálogo que no se sabía si se iba a concretar o no. Toda una serie de hechos que fueron asegurándose para llegar a una situación sobre la que voy a hablar al final. Lo que sí yo creo que es importante es tener en cuenta algunos datos previos para ubicarnos en la crisis venezolana. Yo voy a dejar a ver más los aspectos relacionados desde luego con la OEA y finalmente con Marco Sur, al embajador de Arturo Fogil, que es mucho más experto que yo en esos temas, y me voy a concentrar un poco en qué está pasando en Venezuela. Y voy a partir de una frase, de un comentario que hizo recientemente electo Papa Negro, Arturo Sosa. ¿Qué dijo con mucha claridad? Bueno, aquí sí hay una cultura política extremadamente difícil, hay que ver si se puede poner a dialogar a las dos partes, pero ninguna de las dos partes, y subrando, ninguna de las dos partes, tiene una propuesta para una salida a la situación económica de Venezuela. Por lo menos no una propuesta de carácter estratégico. Y esto es absolutamente cierto. Y repasemos un poco las cifras para darnos una idea. Lo voy a mencionar muy telegráficamente, pero estamos. Con previsiones para este año, con una contracción del 10% del producto global. En el 2015 hubo una inflación de 270%, la proyección era que iba a ser este año 500% y posiblemente alcance mayores cifras, porque acá va a haber un aumento general de salarios que no se sabe de dónde va a provenir, anunciado por el presidente Maduro. Teniendo en cuenta que el 93% de la economía depende de las exportaciones de petróleo, lo que estamos asistiendo es un deterioro impresionante de la industria petrolera, por una vez, porque tomábamos la bien conocida baja de los precios del petróleo. Si nosotros vamos al deterioro de la industria, la reducción, y pensemos que Venezuela es básicamente un estado rentista que depende del petróleo, si vamos al deterioro de la industria petrolera, la reducción ha sido primero de 3.000 millones de barriles de petróleo diarios, 2.600 millones, y la proyección para el fin de este año es que va a estar en 1.800 millones de barriles diarios. ¿Por qué? Porque la industria se ha deteriorado significativamente, hay una gran dificultad, no solamente de gestión, sino de mantenimiento desde el punto de vista técnico, y al punto que dos operadoras que trabajan con el petróleo de Venezuela, como Harry Burton y Schlemminger, han reducido el 60% de sus operaciones. Si esto sumamos que hay una deuda externa, que con Chávez había alcanzado 25.000 millones de dólares, en el 2013 se llevó a 104 millones de dólares, y con Maduro a 150.000 millones de dólares. Resultado que si tenemos un Producto Interno Bruto de 100 millones, pagar la deuda implica de 5 a 6 años mínimo, y de alguna manera indica que el país está en una situación inclusive peor en términos de deuda que Sautomé, que es el que está último, penúltimo en la lista. Entonces, la reestructuración de la deuda va a exigir un gran esfuerzo, ese esfuerzo no puede estar basado en la expectativa de que el barril de petróleo suba 60 dólares, como es la expectativa del gobierno, y en todo caso es muy llamativo que los llamados a la necesidad de un ajuste estructural provengan no solamente de miembros de la oposición, sino en un análisis muy extenso de la revista Morrea, que es chavista, se plantea exactamente lo mismo cuando la reticencia del caso frente al rol del Fondo Monetarista Nacional. Bueno, eso desde el punto de vista económico se refleja en una situación social dramática, ya sabemos todos, escasez, desabastecimiento, la falta de productos, la inseguridad, la falta de medicinas, pero hay un dato muy interesante, la Universidad Católica de Madrid, en un informe recién, que señala que prácticamente 75% de la población venezolana vive en pobreza. Y el reciente aumento del 40% de los salarios no significa nada porque el incremento de los productos, que se ha abierto un poco más la entrada de productos al país, es tan alto que nadie pueda afrontar. Bueno, esto desde el punto de vista económico y social, es un cuadro que plantea muy claramente una crisis humanitaria. Pero a esto tenemos que agregar una situación de carácter político-institucional previa a todo esto, y es que a lo largo de años, el Partido Socialista Unificado, tanto con Chávez como con Maduro, ha controlado los cinco poderes establecidos por la Constitución. Los cinco poderes son el Poder Ejecutivo, obviamente, el Poder Legislativo, que es la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, el Consejo Nacional Electoral, que es parte del Poder Electoral, y una serie de mecanismos del Poder Ciudadano, que es el quinto poder, que son la Contraloría, la Fiscalía, el Ombudsman. Lo que provoca el desencadenamiento o la profundización de la crisis política, que es la victoria de la oposición, en diciembre, al obtener la mayoría de la Asamblea Nacional. Y por primera vez la Asamblea Nacional empieza a actuar fuera del cuadro de su misión al Ejecutivo. Y esto genera todas las tensiones que derivan en todas las situaciones que conocemos en este momento. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta este cuadro, sabemos que la comunidad internacional, por lo menos hasta el día domingo, más allá de algunas declaraciones relativamente contundentes, no había actuado efectivamente. Es decir, había una discusión en el marco de la OEA sobre la aplicación de una Carta Democrática Interamericana, había un planteamiento en Mercosur sobre la suspensión de la presidencia pro-témpora de Venezuela hasta tanto que Venezuela se pusiera derecho con respecto a los acuerdos establecidos de aplicar la cláusula democrática, pero todo estaba un poco en el aire. Y por otro lado, había un intento, desde hace dos años, de una Asur de generar algún tipo de diálogo entre las dos partes. Lo que pasa es que la oposición percibía muy claramente es de que no tanto Unasur como la posición personal del secretario general de Unasur, el expresidente Sánchez, pero era demasiado alineada con la posición del gobierno. Y por lo tanto, había una resistencia, inclusive cuando se trajo, se constituyó este comité de interés expresidentes, a aceptar, sentarse en una mesa y además hubo un intento fallido en el 2014 con el gobierno para discutir algún tipo de salida. Bueno, toda esta situación de mucha tensión, de una escalada política, de repente empieza a abrir nuevos interrogantes, yo no digo que despeje la situación, pero sí por lo menos hace vislumbrar alguna posibilidad de salida. Quizás es importante señalar que cuando se convoca al diálogo en la Iglesia de Margarita el domingo 30, con la intervención del Vaticano, hay una serie de fricciones internas dentro de la oposición, si aceptar o no. Y las fricciones se deben a que hay una posición, si ustedes quieren más dialoguita, porque hay un sector, pero hay una posición mucho más dura y mucho más reticente a continuar con este juego del diálogo que es leído por toda la oposición básicamente como una manera de ganar tiempo por parte de una oposición. Y esa manera de ganar tiempo apunta a que donde se incrementa el precio del petróleo, por un lado, y eso puede ayudar de alguna manera a la economía, pero más que nada a mantener al PSUV en el poder, por lo menos hasta las elecciones al final del periodo. De ahí la suspensión del referéndum, de ahí la posposición de las elecciones regionales, que desde luego tensiona más la situación. Cuando llegamos a la convocatoria para el diálogo del 30, la oposición aparece fracturada, de alguna manera plantea que, en primer lugar, no quiere un diálogo en la isla de Margarita, porque eso le va a hacer trabajar la visibilidad, y en segundo lugar quiere tener muy claras cuáles son las condiciones para dar un diálogo y que se acepten esas condiciones. Desde luego, el rol del Vaticano fue fundamental en este proceso. El representante del Vaticano fue el que realmente facilitó tanto que el diálogo se viera en Caracas como que se produjera y avanzara. Ya había anticipado el expresidente Samper que iba a haber cuatro comisiones que salieran del diálogo que se va a dar. Y encabezaban tres de ellas por los expresidentes y una por el representante del Vaticano. Y efectivamente, eso se ve. Ahora bien, la oposición, yo creo que aquí hay mucho a favor de los intereses del gobierno y no sé cuánto a favor de los intereses de la oposición. Porque el gobierno ha logrado posponer un poco más cualquier decisión con respecto a un programa electoral. ha logrado fracturar internamente de una manera más de genera drástica a la oposición y ha logrado finalmente con el diálogo que muchas de las medidas en la calle y en el ámbito parlamentario que había impulsado la oposición se han pospuesto hasta el once de este mes cuando las cuatro comisiones van a presentar sobre los resultados. Entonces, lo que era el planteamiento de someter a juicio político o discutir el sometimiento a juicio político de Maduro en el ámbito de la Asamblea que era el planteamiento de una gran movilización a la Casa de la Casa de Gobierno a Miliflores en el once todo eso ha sido pospuesto perdón el once no, el tres todo ha sido pospuesto para el día once en donde se retomará cualquier tipo de decisión por el lado de la estrategia de la voz entonces en este cuadro tenemos que ver un poco también que rol desempeñaron los actores extranjeros y yo con esto voy a voy a hablar un poco es muy interesante que frente al llamado al diálogo obviamente hubo una reacción al llamado y al inicio del diálogo hubo una reacción positiva tanto por parte de siete de los gobiernos que firmaron en su momento una carta muy crítica las doce frente al gobierno de Maduro exigiéndole que se modificara la situación de los derechos humanos y que hubiera un programa electoral muy claro y que de alguna manera el poder ejecutivo dejara de controlar absolutamente todos los mecanismos que pudieran conducir a algún tipo de salida electoral esto es muy amplio esto es positivo Estados Unidos de alguna manera por su cuenta también se ha sumado a apoyar el diálogo y en términos de los organismos lo que estamos viendo es que la UNASUR recobró un protagonismo después de un grado muy significativo de desgaste en los últimos meses por la incapacidad de generar el diálogo pero que el gran factor desde luego en esto insisto ha sido el Vaticano ¿qué pasa con los restantes organismos que tenían planteamientos muy claros eventualmente para aplicación tanto de la Carta Democrática Interamericana con la causa democrática en el caso de la OEA en el segundo Mercosur bueno todo pareciera haber quedado en stand-by y la posición de los gobiernos también muestra que vamos a esperar si el diálogo avanza todo esto se va a quedar congelado pese a este este vislumbre de una posibilidad de que avance más que un diálogo a mí me van a ver fundamentalmente la negociación extremadamente difícil muy bien llevado por lo menos en la primera reunión por el representante del Vaticano la gran pregunta es si este vislumbre realmente va a permitir establecer en primer lugar un cronograma electoral efectivo que acepten las dos partes en segundo lugar si el gobierno va a aceptar la liberación de los presos políticos ayer hubo una muestra se liberaron a 5 pero a veces se vendieron presos a otros 5 por otro lado la muta ha dado una muestra muy clara de que está dispuesta a esperar que el diálogo avance y a lo mejor surjan algunos resultados en cualquiera de los escenarios lo cierto es que Venezuela se encuentra y vuelvo a mi primer punto en una situación en donde es urgente que el diálogo avance también en el tema de una salida económica y esto yo creo que es lo más postergado de la agenda de discusión que tiene en este momento bueno yo creo que con esto tenemos un panorama como para discutir y creo que mi amor va a enriquecer muchísimo lo que yo le hago la tele gracias gracias